Estás escuchando Locutora Virtual, un podcast de Johanna Rubio. No sé si esta música es muy apropiada para el momento en el que estoy. Que he dicho, voy a grabar un episodio del podcast y son casi las 12, no sé. Pero bueno, todo sea por pasarlo bien. Bueno, pues hoy quiero hablar de tantas cosas. Lo primero que os voy a contar es lo más surrealista que me ha pasado, que podía ser un chiste, el colmo de una locutora humana. Es seguramente tener que locutar, tener que doblar a una voz artificial. Pues eso me ha pasado hoy. Tengo un cliente que se ve que querían hacer un vídeo de estos transgresor utilizando todo, inteligencia artificial. Y a la hora de incrustarle la voz de la IA, pues como que no funciona, ¿sabes? Total, que me han contactado para que le ponga voz yo. Y me parece bien, tenéis que verme viendo el vídeo de la... Sabéis que ahora hay muchas páginas de estos que ponen para hacer presentaciones de vídeos y ponen... Son como tú puedes elegir a la mujer o al hombre que hace la de presentador y luego eliges por otro lado, eliges la voz y el idioma. Y luego todo en conjunto, pues queda un poco un churro, pero bueno, por ahora es en el punto en el que estamos, ¿no? Y para muchas empresas eso le funciona. Y para otros clientes que tienen un poco más de criterio, dicen, bueno, sí, pero no. Así que bueno, he estado fijándome muy mucho en las bocas, en los labiales de la locutora esta de cartón-piedra para ponerle mi voz. Y luego trucando un poco, como quitando espacios y quitando respiraciones para que sonara un poco a inteligencia artificial. Pero lo más gracioso es pensar que me ha salido el trabajo al final con la inteligencia artificial, fijaros, para darle mi voz a la cacharra. ¿A qué esperas? Regístrate desde ya mismo y no te quedes sin tu plaza. Esa es la anécdota que ha hecho que me decida por grabar el podcast antes de dormir, porque estoy, la verdad, estoy muerta, no he parado. Pero sí, sí, quería contarlo porque, de verdad, lo he mandado a varios amigos por WhatsApp y digo, mira lo que estoy haciendo. Porque, como sabéis, los locutores están todos muy, están acojonados, claro, con el tema de que hay trabajos que ahora ya no van a pasar por las voces humanas. Entonces, el hecho de que estas tecnologías prosperen, pues, está poniendo patas arriba el sector. Pero bueno, que hay esperanza, que va a haber que doblar a las máquinas. Es para reírse, vamos. Y luego otra cosa que no consiguen, que las voces virtuales en inglés sí consiguen, es la pronunciación en inglés de las palabras. Porque, básicamente, esto es para una cosa del Banco de Santander y, claro, hay términos y cosas de banca y cosas de tecnología que son palabras en inglés. Entonces, mi amiga ChatGPT, pues, que no hay manera de que lo pronuncie ni siquiera decentemente, ¿no? Esa es la anécdota del día con el tema del ChatGPT. Otra cosa que quería comentaros es, bueno, no sé si habéis visto ya en mis redes sociales, que me paso al videopodcast, al videolog, que se llama, Vlog, le llaman, ¿no? Porque yo le llevo llamando videopodcast o videoblog, pero no, no, Vlog. Pues que me paso al videolog, de verdad, que estoy harta de no poder ofrecer nada más que una voz en off y música estupenda, pero al final es solo audio. Así que estoy preparando, he preparado ya, de hecho, en casa, abajo, en el sótano, un espacio que es tipo un apartamentito, donde ya me he comprado todas las luces, las cámaras, bueno, todo el equipo para empezar a grabar desde ahí, ¿sabes? Y poder reflexionar, pero sentada, tranquila, y no aquí delante del ordenador, que parezco japonesa. ¿Dónde estás? Que están todo el día con los gamers. Así que sí, estoy investigando un poco cómo es el tema de Spotify, porque Spotify es la única plataforma que ofrece también la opción del videoblog, ¿no? Del videolog, Vlog, videopodcast, como coño se llame. Y creo que sí, que lo voy a pasar por ahí, y también por YouTube. Así que estaros atentos, porque yo creo que este va a ser el último programa en audio. A partir de ahora voy a experimentar con la imagen, que siempre me ha divertido desde niña. Yo me he hecho mis mil cortos y mil experimentos audiovisuales de siempre, ¿no? Porque es mi pasión. Y digo, mira, pues si quiero tener mi saloncito y mi micro, y traeré invitados, amigos al principio, y si esto va bien, pues igual puedo pagar a alguien que venga de invitado más especial. Quiero dar la cara, ¿eh? Quiero veros, y que me veáis, y poder hacer un live, y que entréis, y que me preguntéis cosas, y que hablemos. O si entrevisto a alguien, veré la manera de poner una pantalla, que por lo menos podáis ver a la otra parte. Porque yo vivo en las afueras de Valencia ahora, y no es fácil. Traer gente de Madrid, que tengo gente muy divertida, que me encantaría que estuviera en el programa, ¿no? Para contarnos cosas y divertirnos. Y luego lo que surja. A ver, que estoy abierta a conocer otros podcasters, otros videopodcasters, como que dé términos. Y, bueno, el día 10 de junio me entrevistan de un podcast. Y ya os contaré cómo fue, porque es con vídeo. Creo que va a ser a través de Zoom. Y es otro podcaster que entrevista a gente variopinta. Y yo soy variopinta. Así que me entrevista. Estoy muy contenta. Muchas ganas de intervenir en otros podcasts y darnos a conocer. Y, por supuesto, me gustaría también que fuese recíproco, ¿no? Que pudieran entrar en el mío. Estoy muy contenta con el podcast, ¿eh? Que lo empecé a hacer un poco así como de experimento de los míos. Que me tiro a la piscina y luego pienso a ver qué he hecho. Y me está encantando, porque me gusta, o sea, porque lo hago sin obligaciones. Y trato los temas que realmente quiero tratar. Los que me dan la vida, ¿no? Los que me parece que tiene sentido comentar, ¿no? Porque yo creo que mi peor pesadilla en todos los ámbitos de la vida es o sería tener que estar haciendo algo que no quiera hacer. O sea, que no me guste. Y aunque suene muy a niña caprichosa, os aseguro que no. O sea, que yo por responsabilidad soy capaz de cumplir con mis responsabilidades y hacer cosas que no me gusten. Pero me he propuesto en la vida orientar mi dirección hacia cosas y sitios que sean a donde quiero ir. Que no me encuentre de repente donde no quería estar y con quien no quería estar y haciendo lo que no quería hacer. Eso es, creo que es algo que se puede programar. A lo mejor cuando eres más joven, ¿no? Porque no ves más allá y de repente te encuentras que te has ido o desviando o no le has prestado interés a las cosas en su momento y a veces es demasiado tarde. Pero ya con una edad, yo creo que sí que se puede, que está en tus manos tu vida. Las riendas de tu vida las llevas tú en más aspectos de los que crees. Así que bueno, las riendas de este podcast ahora van a ir hacia el videolog, V-log. Y nos vamos a reír porque estoy preparando un vídeo donde os voy a hacer un recorrido por mi set. Para que veáis todos los cacharros que necesito, todas las maquinitas y todos los gadgets que he ido comprando. Para que sea una experiencia divertida para todos. Aparte de que, bueno, que sean vídeos de calidad, ¿no? Y para mí va a ser mucho más fácil porque al final es me siento y hablo igual que estoy hablando con vosotros, pero de una manera menos ortopédica, ¿no? Porque ahora, si me vierais, estoy aquí delante de dos pantallas con un micro casi de estos de Joe Rogan, de estos con el brazo armado y en la boca, con los cascos puestos y en silencio por la hora que es. Y el musicón que llevo aquí, que parece que estoy de marcha, ¿no? Que estoy preparándome para salir. Y claro, luego termino y tengo que editar un poco si me he equivocado, si hay pues demasiado silencio entre algo y lo siguiente. Ponerle un poco cada cosa en su plano, la música y la voz y eso. Entonces, creo que el videopodcast, aparte de que ofrece algo más, que es la imagen, que siempre ayuda a explicar todo más, ¿no? Y a enseñaros un poco más de mi vida y quién soy y, no sé, mis gestos, ¿no? Si eso sirve de algo, yo creo que sí, porque al final cuando conoces a alguien estás más relajada. O sea, al final se trata de que esto sea pues como si es una charla de amigos, ¿no? De hecho, el podcast se va a llamar Locutora Virtual In Loft, porque es un juego de palabras, porque es que como el espacio de abajo es como un pequeño loft, es como un pequeño apartamento. Yo soy una persona muy enamoradiza. Pues mira, entre el in loft y in loft, pues Locutora Virtual In Loft. Bueno, pues nada, el próximo programa será ya seguramente el vídeo donde os dé un tour por el loft de la Locutora Virtual In Loft. Y a partir de ahí vamos a ver si ya empezamos con los videopodcasts y lo pasamos bien, ¿no? Porque esto se trata de pasarlo bien. En el momento que esto no sea divertido, apaga y vámonos. Lo tengo clarísimo. Un beso muy fuerte. Me voy a dormir, que estoy, a pesar de esta música que podía estar, vamos, de subidón de viernes, estoy de sueño de jueves. Venga, un besito fuerte. Hasta la próxima. Chao, chao. Has escuchado Locutora Virtual, un podcast de Johanna Rubio. ¡Gracias!